Nicole, nuestra iglesia te da la bienvenida y juntos a tu padre, tu madre y tus amigos y amigas, celebra contigo en este día tus 15 años. Esta es una celebración a la vida, una aceptación a los deberes y responsabilidades que la vida lleva consigo y una exhortación a vivirla teniendo como fundamento el amor y los mandamientos de Dios. Vivir significa crecer y crecer significa madurar. Una persona madura es capaz de tomar decisiones, de hacer compromisos y ser fieles a ellos. Aunque les sea difícil cumplirlos, con tus 15 años vendrán las rosas y las espinas, los retos y desafíos, pero también la oportunidad de fortalecer tu espíritu y tu fe en nuestra etapa de tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.